¿Qué es el tiempo de Navidad? De la encarnación de Dios en medio de nosotros y es por eso que nosotros no podemos callar eso y justamente leemos hoy esta primera lectura desde el profeta Isaías, estamos en el capítulo 62 del 1 al 5. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llamé como antorcha. Los pueblos verán su justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un hombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Y así continúa esta palabra del Señor que nos propone hoy el profeta Isaías. Queridos amigos, no podemos callar esa buena noticia, no podemos callar lo que el Señor ha impregnado en nuestro corazón. Nos hemos sumergido, decíamos nosotros, bautizo, significa sumergirse. Nos hemos empapado en la página de esa gracia del Señor. No podemos callar, tenemos que gritarlo. Por amor de Jerusalén no descansaré. Su misma presencia, la presencia en medio de nuestra historia. Porque tenemos que vivir de acuerdo a estos principios y valores que el Señor nos regala. Los pueblos verán su justicia y los reyes tu gloria. Queridos amigos, a mí me parece que esto es lo esencial y fundamental. A mí queñeimo a que la vida cristiana es simplemente sino que viene en lo concreto. Porque la palabra de Dios nos tiene que llevar a vivir la justicia. Y esa es la gloria que tienen que ver un presidente, un ministro o cualquiera que esté al frente del pueblo. Y que tenga interés verdaderamente de hacer crecer a su pueblo. Sin Dios no podemos hacer nada. Cada uno de nosotros es responsable para que su presencia se haga realidad en nuestra propia vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.